¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada que haré, ahora el equipo, la parte pues se va a caer. ¡Gracias! ¡Denés! ¡Aquí de todas! Vamos a manejar. Creo que es el terceror. ¡Mata! Si no un poco... ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo, mas que arrancó, ahora no... Así que ahora vamos a ver si Luiseo gane de él... ...y Ah! ¡Guaujín Muñoz! El presidente de Abusti... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La gente que visitamos es decir que hay visita porque lo está haciendo, pero esto es una cancha entre comillas neutral, porque se decidió jugar a ser los finales. Pero lo que sí tiene un voto es esta ventaja deportiva, igual que lo tiene Marista en el partido de seguida. Y esa ventaja deportiva indica, cuando vemos la verdad, que es cierto, que no hay vida profunda, que decida que esa ventaja deportiva indica que en caso de igualdad, en caso de un pape, es beneficiar. Y después la final es los votos y los votos y los votos y los votos. ¡Gracias! 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 esta parte de ahí, que era así la Comisión Máñez de la Vía F�uxia en la cuarta vía F�uxia ¿Tienes que celebramos la semana pasada que le lleva el ti a un video ese hijo? que esta con chalejitos Fuxia ese es el hijo y le lleva el ti ahí esta papá y su hijito llevándole el ti le hice un cariño, un cariño es un ti, re cariñoso, re amoroso a ver que pasa con este más es que fue al disparo adentro con alguna duda no me da las cosas de este tiempo de las maneras que nos siguen la gente que arruquiza que estamos en el lino con tres puntos más de un juego tres puntos más de un juego ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ha toda esta situación. Por eso el trae por parte de la tele. ¡Pum! Va a patiar Reyes y se va teniendo el primer. ¡No sé cómo se nos epita! ¡Patiendo! ¡No vale! ¡Me copia! 15 para Los Tordos, 13 para Liceo, apretadísimo. Fue una aventura en la tribu, 17 de los dos equipos cuando Joaquín López da inicio en marcha, al segundo periodo, Reyes con la apertura y la salida de mitad de gancho. Aquí te vamos a ver el intenso para Pinto, ¿no? Bien, ahora bien, por Liceo directamente, la última filera, se va a faltar, vamos, vamos, lo vamos, vamos, mes iphone. ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No, no está ahí! ¡No está ahí! ¡No! ¡5 centímetros! ¡No está ahí! ¡Impecable! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡No! ¡Me quedo con la decisión! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 y presentar la cámara de la historia y la tomar esa de atrás no con el deseo muchas gracias y 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 gracias ¡Gracias! 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 Muy bien, 18 minutos entonces de este primer tiempo y la posibilidad Segundo tiempo, primer tiempo Segundo tiempo en marcha 28 minutos Para Videlas Para este envío Se ha prestado mucha atención a eso Las redes sociales, los clubes Se han encargado de Hablar del respeto, del silencio de los jugadores De respetar al rival De respetar a las referis Mucha familia, muchos niños, chicos Están las chicas de hockey, Milano también Que sea una fiesta Que sea algo divertido para vivir, para disfrutar Estamos volviendo el año A ver Quinta, quinta, quinta Quinta, tres puntos más Tres puntos más de lo que más me da El 19, el 18 Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da Tres puntos más de lo que más me da ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 A continuación… ¡Vamos! Vamos, vamos… ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, abafu! ¡Gracias, abafu! ¡Gracias! 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 Deseamos estar hablando con los protagonistas, vamos a hablar con Arturo Rico ¡Gracias! Eramos elegidos como jugador del Banto Mato, ¿verdad? Residimos, puso el equipo adelante, involucrado en todas las... Fue unos 80 minutos, hizo un try ¡Gracias! 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 ¡No les contenidos de todos! ¡Gracias! 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 Señores, tenemos un finalista, el primero que en un rato vamos a tener el segundo, vaya que hay un par de minutitos vamos a tener el mejor estudo del campeonato amarista frente a CPM ya está la entrada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!